Bueno pues chicos, ya estamos en la versión 0.41 y el día de hoy compraremos muchas pero que muchas ruletitas para no quedarnos sin las nuevas skins Literalmente el otro día me enamoré muchísimo gente, tenemos nuevas skins de Halloween, bien bien facheritas chicos Eh chicos, personalmente creo que están muy pero que muy chulas, así que vamos a por ellas Las skins que vimos ayer, que muchas no aparecen para conseguir ya, son skins que se podrán conseguir en próximos eventos de Halloween Bueno señoritos, vamos con la primera tirada de la ruleta, por favor una nueva skin, una nueva skin, sobre todo quiero las nuevas skins de Halloween Bueno, bueno, bueno Ña, 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 Ña Primera legendaria, recuerdo que me he tenido que hacer otra cuenta y meterle 50 euros más, para que lo sepáis ya tengo Cuenta de Google, cuenta de iOS y cuenta de Steam, todas las cuentas de StumbleGuy chetadísimas Vale a ver, que me das No me está dando nada de Halloween bro, no me está dando nada de Halloween de momento De momento no me está dando nada de Halloween, venga va Dame una buena, una buena que merezca la pena este pack opening Lo gracioso es que ni siquiera lo he visto, estoy en la 0.41 ¿no? A ver si estoy aquí haciendo el bobo, versión del juego 0.41, vale, ok Al menos que yo la vea, al menos, la he visto, he visto una eh Eh, he visto al Frankenstein, he visto al Frankenstein por ahí legendario eh Lo he visto chicos, lo he visto al Frankenstein legendario, vale, me toca esto, Ña, 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 Ña Son creo que 4 skins totales de Halloween las que nos pueden tocar Así que espero que hoy sea un día interesante donde nos toquen De momento me cago en... No toca nada chicos ¿Dónde vas? No Hostia, es bastante complicado que toquen eh, por lo que estoy viendo chicos Vale, vamos a hacer una cosa, tiramos 10, venga va Me la juego, tiramos 10 ruletas de golpe En estas 10 ruletas tiene que caer la primera de Halloween Vacío, nada Y duplicado encima, tócate las narices A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tiburón Joder bro Ay Dios mío Ay Dios mío bro Bro ¿Dónde están mis skins? Me están troleando eh ¡No! El Frankenstein, a una A una del Frankenstein No puede ser Ay Diosito Ay Diosito bro Vale, las especiales literalmente ahora mismo me dan igual Porque como la cuenta es nueva no me van a dar las 700 fichas, ¿sabes? Yo ahora mismo lo que quiero sinceramente es que me den las nuevas skins Ay... Ay... Abro 10 ruletas chicos Ninguna nueva skin Muy bien, creatives, muy bien Vale, legendaria Bueno, legendaria, pero me cago en... Se confía chavales, se confía No quiero meterle 50 euros más Por favor Especial, especial Quédate en la especial al menos 10 ruletas Vamos para allá Dame, dame, dame Halloween No se quedan ni en las especiales bro Ni en las especiales se quedan ¡Feliz Halloween grupo! ¡Vamos! Nada, nada Esto es un no parar chicos Es un no parar de tirar dinero Es un no parar de tirar dinero pero no toca las nuevas skins Bueno, la blanca esta me gusta, ¿eh? Muy bonito esto chicos Muy bonito esto, que no me está tocando nada de Halloween Puede ser el peor pack opening La peor suerte que he tenido nunca Nada, espectacular, increíble chicos T-Rex por aquí Oye, 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 oye Que no me está tocando nada Nada de lo nuevo, nada ¿Vas a la banana? Sí, va a la banana Me toca una de las anteriores actualizaciones Banana guy Me gusta, me gusta, me gusta ¿A quién me puede decir qué está pasando? ¿Qué está pasando con la nueva skin chicos? Por favor Ay, nada Eh, chavales Me estoy empezando a rayar Me estoy quedando sin fichas gente O sea, vamos allá ¡Mira, mira! ¿Ves? Está ahí el Frankenstein ¿Lo he visto? Vale, me tiene que tocar Frankenstein Frankenstein, Frankenstein Franken... ¡No! ¡No tío! Estaba ahí Sí, sí que están en la ruleta Sí que están en la ruleta Sí que están en la ruleta ¡Dámela, dámela, 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 dámela! No, esa no me la des Esa no me la des Ah, que no tengo más fichas Tengo más fichas y tengo que meter más dinero Vivimos en una simulación compañeros Voy a tirar 10 de golpe, venga En 10 de golpe me van a salir O sea, me tienen que salir chicos 100% Vale, en esta me podría que tocar el Frankenstein ¡Oh! ¡A uno! ¡A uno del Frankenstein chicos! Nada, fiesta ¡Viva la fiesta chicos! ¡Va la vida, va la vida, va la vida! Vale ¡Uy! Nice ¡Oh! ¡Esa es nueva! ¡Esa es nueva chicos! ¡Esa es nueva! No me he dado cuenta Pero creo que esa es nueva Me ha tocado la primera chicos Vale chavales Creo que me ha tocado la primera No lo sé 100% Pero te diría que sí, eh A ver, a ver cuál es ¡Sí! ¡Sí! Esta de aquí es nueva Esta de aquí es la nueva épica Bien, me gusta Uno de cuatro Vamos, seguimos Quiero verla Ahí está chicos Contest Stumpula Me gusta, me gusta, me gusta Vale, ¿cuáles más me quedan por conseguir chavales? Por supuesto me queda El Frankenstein El Fantasmita Y este de aquí Terrorífico Vale, 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 vale ¿Especial? No, no quiero especial Yo solo quiero que me des las de Halloween Yo cuando veo que en la carátula de aquí Te salen las nuevas skins Es cuando intento tirar, ¿sabes? Tipo, a ver Si sale en la carátula Es que tiene que tocarme, ¿no? Una teoría un poco conspiranoica del creative Sal Puesto un poquito que salgo Tiramos Va, voy a tirar tres Tiramos tres chicos Vale, está el Frankenstein en esta, eh El que no hemos visto Ha sido Este, por ejemplo Sí que lo he visto en la ruleta El Stumbelstein Pero el Fantasmita De Ad Fred Y este de Calabaza Creo que no están en la ruleta Puede ser chavales Que solo estén en el pase de batalla Que sale mañana Veremos Vamos Frankenstein Me tiene que tocar Frankenstein, chicos ¿Está en la legendaria? Está siendo durísimo Nada Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein 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 Joder, bro ¿Qué está pasando hoy, chicos? ¿Qué está pasando hoy, tío? Santa Claus Vale, ahora ha tocado la legendaria Pero no la que nos interesa Vale, ahora lo he visto en esta ruleta, eh ¡Oh! Ha pasado Qué rápido pasa Y qué rápido se va ¡Nya! Por favor Que se me acaban las fichas ¡Que se me acaban las fichas, por favor! No me lo puedo creer, bro Se me están acabando las fichas Ahí hay un Frankenstein Lo he visto, lo hemos visto Lo habéis visto todos ¡Pelamos! ¡Pelamos! Valkiria Valkiria, chicos Seguimos 285 No puedo meter más, eh O sea, no puedo meter más Porque mi tarjeta está temblando Mira, lo he visto pasar ¡Lo he visto pasar! ¡Ah! ¡Ay! Encima tengo mala suerte hoy, tío Ni una especial tampoco Vamos No, vete a cagar Vete a cagar Vale, he visto a Frankenstein por ahí, eh No, ahí pasa ahora ¡Pasas ahora, Frankenstein! ¡Vete a tomar por! Seguimos, seguimos, seguimos Vamos, 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 va ¡Vamos, chavales! ¡Que no toca, bro! ¡Es increíble! ¡Esto es espectacular, bro! ¡Que no toca! ¿Vale? Nah, de locos ¡De locos! ¡Men! ¡De locos! Tocará, ¿no? El Frankenstein ahora Mira, la nueva Otra vez repetir Casi Casi Me quedan... No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que me quedan 100 fichas otra vez Voy a ver algo Voy a ver algo porque me... Ha pasado otra vez Ha pasado por tu vida ¡Mierda, tío! No puede ser No puede ser verdad, tío No puede ser verdad esto, tío No puede ser verdad ¡Me quedo a cero fichas! No, no La cámara oculta ¿Dónde está la cámara oculta, chavales? ¿Dónde está la cámara oculta? No me lo puedo creer, tío Tengo que comprar Llevan 150 euros, tío ¡Todo! 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 Es fea Esta es fea Yo quería otra No quería esta Nah, nah, nah Le voy a meter una hostia, chavales Le voy a meter una hostia Vamos Otra vez el tiburón este, tío De verdad, men Lo más gracioso es que no ha tocado Ni una sola especial, chavales Ni una No una No, 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 no Ni una especial O sea, es increíble, tío Frankenstein, ¿dónde estás? Te queremos, Frankenstein ¿Dónde estás? Te queremos, Frankenstein ¿Dónde estás? No sale nunca Vale Por favor Por favor Por favor Por favor ¡Bueno, hombre! ¡Hombre, mi dragoncito! ¡Mi dragoncito querido! ¡Una especial, chicos! Ya tocaba, ¿no? Menos mal Bueno, pero no quiero una especial hoy Quiero Frankenstein Vale, por ahí creo que lo he visto Por ahí pasar ¡Míralo! Estaba ahí Estaba ahí, chavales A una A una de Frankenstein No me lo puedo creer Está siendo duro, eh, chicos Para mí mentalmente esto ¡Ay ¡Ay! 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 ¡Nya! ¡Nya! Todo duplicado Menos una especial ¡Uy! Se me va de la dorada, eh Se me va de la dorada, chicos A ver... ¡Cá, cadera! ¡Vaca! ¿Y sabéis lo que pasa? Es que en muchas tiradas de ruleta Las nuevas esquinas no aparecen Y ese es el problema Tengo que fijarme Que en la esquina Que en la ruleta Está el Frankenstein Una vez vea Que está el Frankenstein ¡Bam! Que toque O sea, son muchas cosas Por ejemplo Aquí está el Frankenstein No, no está el Frankenstein Porque no lo he visto pasar Ni una vez Ah, no está Entonces, jodido Te toco una legendaria ¿Qué no quieres? Voy a meditar, chavales Voy a meditar Para que me toque O sea, vamos a meditar Para que nos toque Por favor ¡No! ¡Ha pasado de largo! O sea, vamos a meditar Para que nos toque Por favor ¡Ha pasado de largo! Vale, en esta ruleta Está también En esta ruleta Está también Vamos 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 Pasa de largo, tío No sabéis lo complicado Que es Que en la ruleta Que justo tú abras Este Frankenstein Es complicado Pues imagínate Imagínate Que tiene que estar En la ruleta Y que encima salir Me duele la cabeza, tío Me está doliendo la cabeza Y todo, chavales ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vale! ¡No te puedo creer! ¡No puede ser! ¡Ay, Diosito! Ya, si me toca jugar el nuevo mapa Me vuelvo loco, eh No me lo puedo creer, chavales RS3 crea Vale Uy, qué bonita estar aquí, eh Por cierto Animo por aquí Si gano ya la partida Eres un maldito máquina Y la skin está guapa Soy el único de aquí Que tiene skin de Halloween ¡Ay! Me tiraron, guacho No, no me sale por ti Frankenstein Frankenstein Pórtate bien, eh ¿Por qué RS3? Pues mi coche Básicamente ¡Ojito, chicos! Estamos en Laser Tracer A ver qué tal sale esto Pone que estoy jugando Como con el joystick Como si estuviese un móvil Pero a la vez estoy en 2 stacks Vale, aquí van cayendo gente Y voy a pasar a la final Bastante fácil, ¿verdad? ¡Está guapa! Y mira lo que fachero Está fachero Bien, estamos en la final Vale, va Si ya me toca el nuevo mapa En la final Me vuelvo totalmente loco Hexagonía, bro Vale, voy a lucharla Hasta el final No tengo el puñito Claro, chavales En esta cuenta No tenemos el puñito En esta cuenta Qué fachero eres, bro Qué bonito eres Me voy a intentar aguantar Mucho por aquí Estoy jugando con un emulador ¿Vale? Se llama Blue Stacks En PC, ¿vale? Uy, uy Me están tirando Toda la zona de abajo, ¿eh? Me están tirando Toda la zona de abajo Vale, es 1v1 ya, ¿eh? Creo que está arriba mío El que queda Vale, ahí lo veis ¿Verdad? ¿No? ¿No? ¿Qué quiero? Muñetazo limpio, ¿eh? Muñetamos de tortas aquí Creo que Vale, voy a bajar por aquí Y le voy a cortar esto No me lo puedo creer Está claro que hoy no es mi día Vale, estamos en la final de Cañón Clean Tengo que hacer los protips perfectos Si no, estoy jodido, ¿eh? Otra final perdida con Frankenstein Puede doler bastante en el pecho Vale, medio Voy primero Sigo primero Sigo primero Vale, ahora lo lila Y se winea No falles el protip No fallo el protip Vale Vale, voy primero Voy primero Es win Es win con Frankenstein ¿Verdad que sí? Míralo No hay nadie por aquí Qué bonito es Chao, chao Let's go Nice Vamos RS3 Crea con el Frankenstein Ahí está Let's go